Cuando realizas un respaldo del iPhone en iCloud, iCloud crea capturas instantáneas periódicas de los datos del iPhone para que sea fácil restaurarlos en un dispositivo nuevo si el anterior se reemplaza, se pierde o se daña. De forma predeterminada, la opción Respaldo en iCloud está activada cuando configuras el iPhone e inicias sesión en iCloud por primera vez. Cuando el iPhone está bloqueado y conectado a una fuente de alimentación y a una red de Wi-Fi, se hace un respaldo de la información de forma automática. Puedes consultar el estado de los respaldos de iCloud en Configuración. Toca tu nombre y luego toca iCloud. El punto que aparece junto a Respaldo en iCloud muestra el estado del último respaldo en este dispositivo. Si es verde, significa que el respaldo en el iPhone se hizo de forma correcta. Pero si hay un punto gris o rojo, puede significar que el respaldo está desactivado, que el dispositivo no tiene conexión o que el último respaldo no se hizo correctamente. Toca Respaldo en iCloud para consultar la fecha del último respaldo del iPhone, ajustar la configuración y ver respaldos de otros dispositivos en los que se haya iniciado sesión con la misma cuenta de Apple. Toca tu iPhone para ver más detalles sobre el tamaño del respaldo y qué apps se incluyen. Toca la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda para volver a la pantalla anterior. Si deseas realizar un respaldo del iPhone en iCloud de forma manual, toca Realizar respaldo ahora. Y así es como te aseguras de que el iPhone tenga un respaldo en iCloud. Para obtener más información sobre cómo usar el iPhone, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. ¡Gracias! ¡Gracias!